Y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Assassin's Creed Origins, la maldición de los faraones. Y estamos en la misión de la graciosa, que es ir directamente a la subasta. Que por eso vamos a coger el barco por aquí y vamos a ir directamente a la subasta, ya que nada más empezar, Bayek te dice que deberías ir lo antes posible. Así que por si acaso, vamos a ir ya y a ver qué nos cuentan. Después tenemos la misión de Atón se alza, que seguramente será la próxima que hagamos. Pero, de momento, vamos a solucionar este pequeño enigma que quiero encontrar y al fruto. Ah, claro, vale. Uh, pero, ¿qué pasa aquí? No. Vale, vamos a llamar a Senu. Hay bastantes enemigos, eh. Mira, podemos acosar a este. Perfecto. Vale, vamos a matar a este. Matamos a ese. Matamos a este. Matamos a este. Eh, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y nos queda solo aquí uno. Que no nos va a durar nada. Y perfección, llamado Bayek de Sigua. La verdad, impresionante lo que nos acabamos de marcar aquí. Eh. Vale. Tenemos que marcar varias cosas. Como veo que eso es importante, de momento voy a dejarlo ahí. Matones. ¿Dónde están los mercaderes a los que deberían proteger? Porque la última vez ya directamente escogí ese de allí y no quiero liarla. Alguien huyó de la subasta. Vale. Tomaron cautivos. Este murió antes de llegar al barco. Vale, entonces parece que robaron algo. Que supongo que aquí estaba el fruto del Edén. A mi parecer. Vamos a coger todo esto, que esto después se puede vender. Perfecto. Y la han cambiado por una manzana. Encima mordida, eh. Encima, amabilidad, eh. Ante todo. Vale, y nos queda el de la barca. Molaría que ahora nos pusieran de estos recuerdos de que hace Bayek. Estaría bastante guay. Vale. Oh, sí, sí. Dime que sí. Perfecto. Me encantan. Cuando llegaron los soldados. En el caos, alguien aprovechó para llevarse la reliquia. Pero fueron soldados o alguien más. Mataron a los guardias. Apresaron a los mercaderes. Y los llevaron a la otra orilla. Al santuario de Hatshepsut. Sea como sea, el camino a la reliquia lleva hasta allí. Pues a seguir vamos directamente. Oh, me encantan, tío, este tipo de secuencias, la verdad. Vale. Vamos hacia allí. Perfecto. Ya nos ponen un barco aquí. Que no tiene mucho sentido. Porque si me estás diciendo que ya se los han llevado. Pero bueno. La verdad es que de momento este LC es impresionante. Impresionante, no lo siguiente. Así que de momento muy guay por parte de Ubisoft. Vale, perfecto. Rompemos aquí el barco para que no puedan venir a por nosotros. Descubrimos una nueva región. La necrópolis. Vale, vale. Hola, qué guapo, chaval. Está muy guay, eh. Perfecto. Vale. Ya vamos aquí a nuestro caballo que es Martillo de Toz. Y vamos directamente. ¿Será esto el... No sé si... No, no era el templo de Hatshepu. Esto lo he estudiado yo. Si creo que es el que es. Oh, mira, 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 mira. Chaval, chaval, chaval. Mira qué pasada de templo. Creo que no han podido elegir mejor localización, chaval. Mira, 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 mira. ¿Veis esto normal? Porque encima esto tenemos fotografías. Y todo. Entonces está representado al milímetro. Seguramente. Bueno, no creo que estuvieran a lo mejor estos obeliscos. Pero... Impresionante, eh. Eh, mira, está allí. Perfecto. Vale, hay bastante soldado. Vale, es un campamento, eh. Hay que tener cuidado porque es un campamento. Vale, vamos a marcar todo lo que podamos. Espera, vamos a acercar un poco porque no creo que... Solo haya tan poco, la verdad. A ver si ahí hay otro. Vale. Vale. Este ya me parece más normal que haya tantos. Perfecto. Podríamos ir directamente al ataque, eh. ¿Lo matas? Lo matas. Perfecto. Bien. Va a coger flechas. No sé si necesito. Sí, perfecto. Quiero que pase este. Me cargo al grande. Mierda, viene el otro. A ver si puedo. Vale, me cargo a este. Mato a este. A investigar. Perfecto. Venga ya, loco. Vale. No nos han visto, ¿no? Voy a utilizar mi nueva espada. Que es esta por matar... Eh. Venga ya, a ver. Por matar a... Segmec en el desafío de difícil, la verdad. Bastante guay. Y mucho más complicado, la verdad. Vale, matamos a este. Perfecto. Se ha quedado el puntito aquí. Vale, ya está. Bien, nos faltan... Tres, más o menos. Vale. No sé si tengo que hacer algo más. Por eso quiero intentar matarlos ya. Vale, matamos a este. Asesinato en cadena a este. Perfecto. A este le vamos a meter un flechazo en toda la cabeza. Y ahí que hay que tener cuidado. Vamos a ir por aquí. A ver si puedo matar a este directamente. Mira, perfecto. Esto me lo llevo. Vamos a subir por aquí. Aquí hay un grandullón, ¿eh? Me han visto. Me han visto, me han visto. Vale, voy a matar a este. Perfecto. Oye, no me ha dejado hacerlo. Vale, matamos a... Oye. Vale. Vale, este fuera. Esquivamos esto. Le damos ahí. Cuidado, cuidado. Hay que tener cuidado, ¿eh? No. Cuidado, cuidado. Vale. Perfecto. Este está muerto. Se no está atosigando a alguien. Sí, perfecto. Vale, a este. ¿Qué? ¿Bien? ¿Te rindes ya? Y por aquí hay otro. Míralo. Mira, mira. A distancia, ¿eh? Venga. Voy corriendo ahí la furia. Y a tomar por saco. Y ahora. Este no nos ha visto. No, nos ve lo... Sí, nos ve. Mierda. Oye, a ver. Que lo había hecho todo perfecto, tío. No. Lo había hecho todo perfecto, chaval. No me habían dado ningún golpe en todo el gameplay. Hostia, que vienen más. No, no. Primero el arquero. Cambiamos de arco. No, cambiamos de arco. La sombra del faraón se ha alzado. Hay una sombra del faraón. Hacia allí, hacia... No, no, no. Seguimos con la misión, ¿eh? Porque pasan sinceramente un poco. Vale, ese podemos matarlo. Uy, hay otro ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Va a ver si no me ven. Van a ir por aquí detrás. Podría hacerlo ya, ¿eh? Pero quiero intentar matarlo. Vale, matamos a este. ¿Y dónde está el otro? Mira, el otro está aquí. Vale. Pa. Pa. Y ya, toma por saco. Vale. Pero esto no era... Sí, lo veis. Es que no... Vale, nos faltan aquí doscientas mil personas. Claro. Claro, nos falta todo esto, chaval. Mira, 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 mira. ¿Dónde están...? ¿Dónde han aparecido tantas personas? Uy, a nivel 48, chaval, ¿eh? Espérate que aquí la podemos liar. Mira, mira, mira. Aquí está el otro. Vale. Vale, matamos a este. Perfecto. Hay que tener cuidado con el nivel 48 de allí, ¿eh? Cuidado. Oye. ¿Sabes lo que te...? Vale. ¿What? Ah, que perfecto. Que aquí hay una aparición nivel 47 con toda la cara. Vale. Pero me la sopla. Perfecto. Matamos a este. Perfecto. Aquí arriba tenemos un cofre. Creo que no hay que hacer esto exactamente. Creo que solo tenemos que ir ahí y ya está. Pero la verdad es que si me lo puedo quitar ya... Aunque no sé si después tendremos que hacer más misión. Pero... Uno de cuatro, ¿eh? Encima. Hostia. Casi la lío. ¿En serio? ¿No tienes otro lugar por donde pasar? Vale. Matamos a este. Perfecto. Vale. A ver. ¿Cómo hacemos esto? No. Mierda. No quiero hacer esto. Vale. Vamos a subir por aquí arriba. Puede estar bien. Perfecto. Bien. Matamos a este. Mierda. Tendrá que haber sido al otro. Vale. No. A ver si lo mato antes de que suba. Perfecto. Pero no puedo. Vale. No me ha visto, ¿eh? No me ha visto. Nada, nada. Vaya. Espérate, espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Vale. ¿No puedo hacer este ataque en cadena? No. Mierda. Mierda. Creo que se ha enterado ya, ¿eh? No, no se ha enterado. Uh, perfecto, ¿eh? Este está más en pan que otra cosa, chaval. ¿Lo mataremos de un golpe? No, no lo matamos de un golpe. No. Mierda. Cuidado. Cuidado, cuidado, Vaya. Vale, ¿ahora? Perfecto, a tomar por saco. Los tres líderes muertos. Y creo que ya voy a pasar, porque ahora sí que sí, ya hemos completado al fin y al cabo lo importante, que era matar a estos tres pavos. Y vamos a ver lo que nos interesa, que es esto de aquí. Zona de investigación. Vale. A ver. ¿Qué tenemos? Uno ya a tomar por saco. Eh, mira, este lo podemos sacar si queremos. Arriba. Vale, uno aquí abajo. Perfecto. Vale. Es encontrar a este mercader. En mi ojal. No me provoques. Eh. Mi maldito sobrino lo robó. Pero no sabe dónde está la tumba. La tumba de Nefertiti. Pues dímelo. Los demás saben dónde mirar. ¿Los demás? ¿Con quién trabajabas? Limpia. Mi corazón. Y mátame. Estoy acabado. No, 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 no. Eh. ¿Dónde está tu sobrino? Eh. Se fue hacia el oeste desde la subasta. Debí matarlo junto a sus padres. Joder, que amable, tío. Y van a delatar. Y son familia. Vale. ¿Seguirá la misión? No, no. Sigue la misión. Recupera la reliquia del ladrón. Perfecto. Bueno, pues ya vendré aquí. Uy, cuidado que ahora tengo a los enemigos aquí. Mira, ahí tenemos más cofres, por si queremos. Pero bueno. Vale, tenemos que subir la montaña. Vale. Ah, perfecto. Mira, aquí cobras, por si no te parece suficiente. Vale, por aquí. Perfecto. Subimos por aquí. Nueva ubicación descubierta. Semaat. No, no, no. Mierda. No, lo veo normal. Eso es lo que me parece. Ya he muerto creo que tres veces por falta de... Por el caballo, tío. Y me da un montón de rabia, pero bueno. Nueva ubicación necrópolis de los trabajadores. Sí, ya sé que hay aquí... Eh... Aquí está el objetivo. Muy bien, hasta llegamos. Vale, mira, perfecto. Podemos hacer viaje rápido. Vale. Vale. Los hombres de Irsu lo persiguen hacia el oeste, pero la de Meze hacia Semaat. Bien, tenemos que matar a los dos enemigos estos, creo. Y ya habremos terminado, creo. Sal, ladrón. Coño. Ah, está ahí, vale. Vale, vamos a matar a este. Y hacemos el golpe y ya no va por saco, ya está. Paso de hacerle la tontería. ¿Quién ha entrado? ¿Quién ha entrado? ¿Quién ha entrado? Nadie, nadie. Solo los muertos. Ah, mira, se ha entrado por aquí. Muy hiloso para estar muerto. Perfecto. ¿Eres el chico de los muelles? ¡Suter! ¡Anda! No. Sí. Hostia, tío, es Suter. No soy nadie. No veo. ¿Quién eres tú? Bayek. Y quiero el artefacto robado. Hijo de puta, tío. Mira, 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 mira. Que tiene un mapa y todo. Por favor, no me quites esto. Es mi madre esta. Tus padres han muerto. Toma ya, ahí. Pues por esto, Nefertiti ya no hará más daño. Solo tengo que llevarlo a su tumba. ¿Y a qué esperas? Mi nequet, tío, no llegó a decirme dónde estaba. Ha muerto. Guerra le ilumina. Este tío está metido en todos los fregados, tío. Yo lo llevaré. ¿Por? No has perdido nada. Nada. Solo fui Mechay, un marido y un padre. Pinté Egipto con la sangre de aquellos que me lo arreglaron todo. Todo por una reliquia como esta. Toma ya. Toma. Toma. Yo te creo. Es un escarabajo. Sí, lo que yo dije, tío. Es que esperaba algo más. Lo prometiste. La tumba está al oeste de la carretera principal, en el valle. Creía que no sabías dónde estaba. Esta es la tumba de su arquitecto. Llevo aquí encerrado años. Me lo he supuesto. Este esconde algo más, eh. Este esconde algo más. Tío, pero conozco una salida. ¿Vas a cumplir tu promesa? Claro. Aquí hay un tesoro, tío. Ya, seguro. ¿Por qué será que no me lo creo? Por la gloria de Akhenaton, el creador y el único governante de la ciudad de Akhenaton. Bueno, vamos a ir directamente ya hacia allí. Vale. Explora la tumba Nefertiti. Nos vamos a la duad... Esto es lo que se ve en el tráiler, ¿puede ser? Entregamos la reliquia y nos vamos al otro mundo. Oh, esto puede estar muy guapo, eh. Y este episodio... ¿Qué dices? Qué guapo, chaval. Hostia, tío. Disipa esta maldición a Anubis. Vuelve a llamar a aquellos que cruzaron el río Infrancleabio y volvieron a la duad. Vuelve a llamarlos y vuelve a llamarlos el... La familia real de la bienvenida al... Uuuuh. Qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo. ¿En serio, chaval? ¿Qué es esto? Tengo que darle aquí. Sí, sí. Ábrete paso por el Mundad. No, no. ¿Les robas a los muertos? ¿A los dioses? ¿Eres guloso, borracho o libertino? ¿Llevas la venta de la lucuría? Vienen a por mí, eh. ¿Por qué venís a por mí? Vale. Vale, vale. Pero puedo hacer así. Lo mato con esto. Y así lo quito de encima. ¡Son Anubis, tío! Hostia, qué guapo. Se estará viendo una mierda, pero... Mira, 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 mira. Chaval, chaval, ¿qué es esto? Hostia, qué guapo, chaval. ¿Y a dónde lleva esto? Estamos como en un barco. ¿Cómo? Hostia, un puto pájaro. A Aru. Hostia. Qué guapo, chaval. A ver, a ver, a ver. ¿Esto? Hostia, es una puta zona dedicada. Vale, aquí se conseguirán los fragmentos de estrella. Hostia, qué guapo, chaval. Me da igual que el episodio dure 200.000 horas. Además, voy a mejorar. O sea, acaba de quedar otra vez pillado. Vale, no, me da igual, me da igual. Pasa, pasa. Vaya, curro. Esto es impres... Mira, tenemos animales aquí. Me daría que te dieran un huevo ahí como toma. Espera, no habrá batalla contra... Contra ningún dios ni nada, ¿no? Espero que no. Palacio de la graciosa. Vale. Sí, sí, sí. Mata al capi... ¿Qué dices? Esto es una... Hostia. Mira, 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 mira. Hay enemigos. Un trono. Vale, pero parece que solo es eso. Progreso de investigación. Proceso de investigación. Proceso de investigación. Aquí arriba, me lo marcas. Habla con los sacerdotes del templo. Mira, contigo tengo que hablar. Esta reliquia se la robaron a Nefertiti. No puedes traer eso al templo. Si las ofrendas se han echado a perder, ofenderán a Ator. Uh... ¿Echado a perder? Las libaciones deben ser puras. El agua refleja tu rostro. El vino refleja su jardín. Liberaciones echadas a perder. Hostia, una nueva misión secundaria. Hostia, qué guay. Uh, saben que no eres de aquí, tío. Debo hacerlo. Entonces sumérgete en las aguas sagradas. Rito de purificación. La faraón a la que honras no descansa en paz. Vienes y pones una reliquia de Nefertiti en una bandeja llena de ofrendas impuras. Ofendes a los dioses. La ofensa es esta visión y eso tiene que cambiar. Purifica el sacrificio. Eso alimentará a los dioses en su barco sagrado. Realiza los ritos. Encuentra y quema algo podrido. Quema la comida impura. Hostia, qué guay. A partir de aquí se ramifica en tres partes la misión de la graciosa. Pendientes. No, 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 no. Mira. Realizo los ritos. Para eso tengo que realizar estos tres. No sé si durarán mucho, pero creo que voy a dejar la misión por aquí. La verdad es que es espectacular. No lo siguiente. Pero lo voy a dejar por aquí por el simple hecho de que no quiero que se alargue tanto. Y quiero intentar mejorar un poco las cosas. Pero voy a quedarme por esta zona y el siguiente episodio va a ser completar los ritos. Y a ver qué pasa con la reliquia de Nefertiti. Así que espero que os haya gustado mucho. A mí el DLC me está encantando. Y nos vemos en la próxima misión. Hasta luego, chavales. Chao, chao.